Música Vamos a continuar con la siguiente conferencia, igual quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los compañeros de la UTPL que nos están viendo a través de UTPL en vivo y todas aquellas personas que lo están haciendo en internet, este es un día de internet y las telecomunicaciones y ya hemos tenido algunos mensajes de compañeros que nos están retransmitiendo entonces para los que no están aquí, igual nos están viendo también un saludo y les agradecemos que nos están siguiendo en línea La conferencia de continuación Bueno El ingeniero Carlos Darwin Aguilar Mora es ingeniero en sistemas informáticos y computación de la UTPL tiene certificados de Cisco Systems y además es en administración del sistema Linux como experiencia laboral ha sido instructor de la Academia de Redes Cisco UTPL en Loja, Cariamanga y la provincia de Zamora, Chinchipe administrador de red y servicios de internet en la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Capel Loja y administrador de RedLang y NOC de la UTPL Dejo con ustedes el ingeniero Carlos Aguilar Buenos días con todos Vamos a hablar sobre lo que es la telefonía IP enfocado a la implementación de esta tecnología a la Universidad Técnica Particular de Loja Revisemos un poco la agenda y vamos a ver un poco lo que es la introducción a Voz sobre IP ventajas, desventajas de esa tecnología componentes estándares requeridos para establecer conexión con Voz sobre IP funcionamiento de Voz sobre IP seguridad requerida Voz sobre IP implementada en la UTPL y finalmente unas conclusiones ¿Qué es Voz sobre IP? Voz sobre IP también conocida como telefonía IP como definición es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de internet empleando el protocolo IP en resumidas cuentas no es más que una técnica de convertir la señal de voz que es analógica en una señal digital para que pueda viajar a través del internet un poco de historia ¿Cómo ha ido evolucionando esta tecnología? todo empezó hace un poco más de 10 años en el año 95 en Israel aquí se hizo la primera comunicación entre PCs y la empresa Vocaltech lanza el primer softpong que lo llamó internetpong software un softpong es una herramienta es un software que se lo instala en el PC y se puede establecer comunicación de voz ya lo vamos a ver más adelante en el año de 1998 aparecen los primeros gateways o también conocidos como ATA ATA significa adaptador telefónico analógico que lo que hace es convertir la señal analógica a digital en el año de 1999 la empresa Cisco ya vende sus primeras plataformas corporativas para voz IP utilizando el protocolo H323 de comunicación este protocolo en un inicio fue concebido para lo que es videoconferencia transmisión de video y transmisión de datos luego se lo adoptó para lo que es voz sobre IP en el año de 2000 Mark Spencer de la universidad de Auro crea Asterix Asterix es una solución software de código libre que lo que hace es brindar todas las bondades que nos da una central telefónica en hardware en el año 2002 el protocolo SIP comienza a desplazar al protocolo H323 se crea este protocolo con la idea de establecer estándares dedicados a lo que es voz sobre IP en el año 2003 Jan Fries y Niklas Centrum crean un softphone gratuito el famoso Skype que ahora ya no es tan gratuito que se diga en el año 2005 esta herramienta alcanzaría los 50 millones de usuarios a nivel mundial y es a partir del año del 2004 donde la voz IP tiene una evolución tecnológica lo que ha permitido cambiar el destino y la estructura del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo a partir de este año comenzó la revolución de lo que es la voz sobre IP desde aquí se ha venido trabajando duramente en las distintas empresas a nivel mundial para sacar adelante este proyecto de voz IP ¿cuáles son las ventajas y desventajas que nos presenta esta tecnología? la ventaja más importante la más evidente es la disminución en el costo de las llamadas sobre todo en llamadas a larga distancia si nosotros tenemos una infraestructura de red ya establecida como la que tenemos en nuestro campus por ejemplo podemos utilizar esta red que utilizamos para transmitir los datos para transmitir la voz de esta manera estaríamos ahorrando otra ventaja es la infraestructura y administración simplificada como indiqué ya teniendo una infraestructura montada de red es sencillo implementar lo que es voz sobre IP además la administración se simplifica ya que se concentra en un único punto utilizando un servidor con lo que habíamos comentado con el servicio de Asterix se puede hacer llamadas desde cualquier sitio con acceso a internet esta característica nos permite movilidad y portabilidad ¿a qué me refiero con eso? yo puedo estar ahora aquí mismo con mi laptop y hacer una llamada en este caso si hablamos si hablamos del campus a un centro regional a una oficina en el campus a un centro asociado podría hacerlo aquí como en la oficina eso es la portabilidad tengo mi número en cualquier sitio que yo me vaya y que me conecte a la red y la integración con otros servicios de internet últimamente en los últimos años se ha visto que ya no solo es voz sino que también se intera con video con datos y es aquí donde se apunta con esas tecnologías hacer una convergencia de todo este tipo de tráfico para ofrecer un solo servicio como desventaja depende de la conexión a internet si es una tecnología que va a funcionar sobre IP necesariamente debemos estar conectados a internet es una gran desventaja para los sitios en donde aún no es accesible el internet todavía existe esa brecha digital sobre todo en las zonas rurales donde no se puede tener acceso a internet tampoco se podrá gozar de ese servicio los problemas de seguridad al estar utilizando una red IP siguen habiendo los problemas de seguridad como lo hay en las redes de datos en este caso se está arriesgando la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de la información está limitada a los recursos del PC esta tecnología se limita en el sentido de que si utilizamos un software para realizar la telefonía IP estamos limitados a las características que el software requiera en nuestro PC tarjetas de audio tarjetas de sonido perdón acceso a la red recursos propios del sistema necesitamos un micrófono parlantes entonces todo esto nos limita también otra desventaja es el corte de energía eléctrica en la telefonía convencional siempre y cuando no utilicemos un teléfono inalámbrico el mayor número de teléfonos pueden operar sin necesidad de energía eléctrica en este caso si queremos utilizar voz IP no podríamos hacerlo sin energía eléctrica por lo tanto constituye una gran desventaja y por último no se puede prestar el servicio a todos los usuarios como dije existe todavía la brecha digital sobre todo en las zonas rurales donde no hay acceso a internet aquí no se podría implementar este servicio ¿cuáles son los componentes de esa tecnología? básicamente tres componentes terminales un gateway y servidores un terminal es básicamente el cliente quien inicia la sesión o la conexión voz IP entre esos clientes tenemos lo que es el teléfono IP y los softpons que había comentado que es un PC simulando un teléfono IP además están los teléfonos analógicos también otro componente el gateway lo que hace es proveer acceso a la red IP actualmente está utilizando lo que es el ATA o también lo que es un conversor de señal analógica digital lo que hace es convertir esta señal analógica que es la voz pasarla a IP mediante codificación compresión y empaquetamiento de los datos además están los servidores que lo que hacen es hacer el registro y validación de usuarios además del control de llamadas traducción de direcciones entre otros estándares que utilizamos en voz sobre IP los principales son el H323 y el protocolo SIP H323 nace como una solución ante la incompatibilidad que existía entre las distintas empresas inicialmente varias empresas creaban su propio protocolo con su marca y era de código cerrado entonces ¿qué pasaba? solo podían comunicarse equipos que sean del mismo fabricante si queríamos comunicar a un equipo de un fabricante con el equipo de otro fabricante no se podía porque tenían el siguiente protocolo es decir hablaban otro idioma ¿cuáles son las características de este protocolo? ¿cuáles son sus funciones? sus funciones básicas son la señalización compresión de voz transmisión de voz y el control de la transmisión todo esto enfocado a que se garantice la entrega de la información el protocolo SIP nace como una solución dedicada a lo que es la voz sobre IP básicamente son especificaciones que lo que hace es hacer resolución de nombres establecimiento modificación y terminación de sesiones una ventaja que tiene es la movilidad como había explicado puedo estar en cualquier sitio que tengas es internet y sigo con el acceso a la voz sobre IP funcionamiento básicamente tenemos un esquema de funcionamiento en cinco pasos se puede hacer una como primer paso vemos que podemos hacer una llamada puede ser desde un computador un teléfono IP o un teléfono convencional lo que se hace es digitar un número lo que hacemos es digitar el número de la extensión a donde se quiera marcar desde nuestro computador el teléfono IP o el teléfono convencional y como segundo paso esta información será enviada luego de ser codificada ya sea a la red WAN que tengamos establecida o hacia el internet dependiendo del destino que sea si es un teléfono convencional o un teléfono IP como tercer paso el internet o la WAN entrega los paquetes a la red de telefonía pública la que a su vez enviará ya sea al codificador o directamente a los teléfonos dependiendo del destino en cuanto a seguridad la voz sobre IP no está exenta de las vulnerabilidades que existen en la red recuerden que está trabajando sobre IP y es muy vulnerable al igual que la red de datos las principales amenazas para la seguridad voz IP son la denegación de servicio ¿qué pasa con esta denegación de servicio? existen hackers dedicados a capturar el tráfico y lo que hacen es enviar paquetes repetidos hacia la red con lo que provocan que el servidor consuma recursos a tal punto que puede saturarse y dejarlo hacer caer el servicio otra amenaza es el spam al igual que en el correo electrónico aquí también existe el spam es denominado speed spam sobre telefonía en internet lo que hace al igual que en el correo electrónico es enviar información no deseada si bien en nuestro correo electrónico nos satura el buzón en donde tenemos almacenados los correos aquí también podría saturar o bloquear nuestro buzón de voz donde podemos grabar las conversaciones y recibir los mensajes de voz el robo del servicio de voz esta amenaza tiene que ver con el asunto de los hackers cuando pueden suplantar IP direcciones MAC y apoderarse del servicio en este caso podrían escuchar llamadas hacer instrucciones descargar las llamadas redireccionar llamadas cómo está la infraestructura voz IP en la UTPL básicamente para para implementar voz sobre IP en la UTPL se tuvieron las siguientes metas una de ellas fue impulsar la voz sobre IP en la UTPL para lograr la convergencia de voz datos y videos en una sola red es decir aprovechar la infraestructura de red establecida para incorporar nuevos servicios en este caso la voz sobre IP investigar y analizar tecnologías de voz IP que se puedan implementar en la UTPL no basta con tener implementada la voz IP sino ir mejorando ir descubriendo nuevas herramientas que pudieran brindar el mejor servicio investigar y analizar métodos y herramientas que permitan implementar seguridad en el servicio de voz sobre IP si vamos a ofrecer un servicio es importante garantizar que este servicio sea seguro tanto del lado del usuario como del administrador para que no existan los ataques que había mencionado como denegación del servicio intrusión de usuarios no autorizados etc investigar e implementar métodos y herramientas que permitan mejorar la calidad del servicio de voz sobre IP que brinda la UTPL como dije estamos en constante investigación para descubrir nuevas herramientas nuevos métodos que nos permitan mejorar el servicio en un esquema básico como tenemos en el gráfico es como está montado la telefonía IP en el campus básicamente tenemos un servidor que se llama Asterix que hace de PBX es una solución software para una central hardware que tiene las mismas funcionalidades y muchas más a este servidor están conectados a través de otros equipos puede ser un softphone que funciona bajo un PC teléfonos IP y teléfonos convencionales lo que hace Asterix es enviar la información una vez que ha sido codificada comprimida envía en forma de paquetes ya sea hacia el internet o hacia la red pública de telefonía Asterix básicamente funciona bajo la plataforma Linux tiene las funcionalidades de las centrales propietarias como son Cisco Siemens Panasonic entre otras escalabilidad de usuarios puedo tener 10 usuarios como puedo tener 10 mil usuarios todo dependerá de las características del servidor competitividad en coste esta característica es muy importante ya que si yo quiero crecer no me significará un gran coste aumentar 100, 200 usuarios ya que tengo montada la infraestructura y como es software podría decir que soporta más en cambio si tendría hardware tendría que agregar más tarjetas por cada línea por cada usuario que quiera conectar interoperabilidad y flexibilidad esta herramienta Asterix al utilizar protocolos estandarizados permite interoperabilidad ya sea entre otros servidores Asterix servidores de otro tipo o también entre las centrales telefónicas en hardware es bastante compatible A nivel de UTPL se ha implementado para uso del cliente como SOPON la herramienta X-Lite que funciona bajo plataforma Windows, Linux, Mac OS esta herramienta básicamente funciona con pocos parámetros sería un user name un password un dominio y un zip proxy el zip proxy vendría a ser el servidor Asterix que va a ser las funciones de PBX o de central otra solución también es utilizar un teléfono IP que podemos conectarlo directamente a la toma de nuestro punto de red o podemos conectarlo si no tenemos dos puntos disponibles de red podemos conectarlo a través del PC tenemos un esquema de cómo está implementada esta tecnología en la UTPL a nivel loja a nivel de centros regionales y a nivel de centros asociados aquí se utiliza les había comentado que como componentes están los clientes servidores y el gateway eso es lo que se utiliza para lo que es la teléfono IP pero aparte de eso está la infraestructura que ya está implementada la infraestructura de red ahí se utilizan equipos como routers switches access point para lo que es redes inalámbricas entre otros algunas conclusiones la voz sobre IP es una tecnología bastante útil con grandes funcionalidades como vimos tiene grandes ventajas y la principal de ellas es la reducción de coste en llamada sobre todo llamadas a larga distancia la implementación de voz sobre IP simplifica la infraestructura empresarial como dije se puede reutilizar la infraestructura que tenemos montada para implementar la voz IP a medida que aumenta el uso de voz IP aumentan las amenazas de seguridad habíamos hablado de varias amenazas que afectan la seguridad de la red en general entonces en ese sentido sería importante cubrir los temas de seguridad que permitan que nuestra red no esté expuesta a determinados ataques otra conclusión garantizando la seguridad se puede disfrutar del ahorro que ofrece voz IP si tenemos una tecnología de voz sobre IP segura podemos decir que la tenemos disponible al 100% entonces de esta manera se puede tener un ahorro como como inquietud desaparecerá la telefonía convencional hay premios para los que participen no sé alguien tiene una idea o qué se le ocurre con esa pregunta desaparecerá algún día la telefonía convencional difícil sería un poco difícil más bien estarían coexistiendo las dos ya que como es una tecnología en IP no todos tenemos acceso a internet existe la brecha digital que sobre todo en las zonas rurales donde no se tiene acceso a internet y ni siquiera en algunos si se tiene acceso al convencional menos a internet entonces tendría que pasar muchos años para que se dé esto no sé alguna pregunta quiero mostrarles el la herramienta el X-Lite vamos si funciona este computador está configurado con una dirección en la que tengo permisos para conectarme a la voz sobre IP como dijimos tiene una configuración básica lo que necesito es conectarme a un dominio un nombre de usuario y la clave que por seguridad no se muestra veamos si puedo hacer una una llamada lo que estoy haciendo es establecer una llamada desde ese computador aló Alexander qué tal estamos en vivo aquí en el auditorio del octógono estamos haciendo una prueba de voz sobre IP qué tal me escuchas claro qué tal me escuchas Alexander lo que dice ahora es una llamada de IP a IP veamos si podemos hacer una llamada de IP a convencional Alexander te dejo por un momento gracias chao no se puede ser un número por aquí de sol a las las le a su es y Gracias. Me está contestando una central, lo que tienen que hacer aquí es marcar la extensión. Buenos días. Aló. Hola. No me escucha. No sé, hay un número comisional para hacer una llamada. A ver, ahora sí. No sé, hay un número. No sé, hay un número. No sé, hay un número. No sé. No sé. No sé. Buenos días. Buenos días. Le estoy hablando de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es por una pruebita que estamos haciendo en la casa de la Ingeniera María Paula. Sí, ella me autorizó para hacer esta llamada. Solo es una prueba, le agradezco, sí. Muchas gracias. En este caso hice dos tipos de llamadas. Una llamada de IP a IP, cuando lo llamé a Alexander, compañero de comunicaciones. En esta llamada el coste prácticamente sería 0, porque estoy utilizando la red de datos que se nota. En la segunda llamada, hice una llamada convencional, que sería el coste impuesto por la urbanía de un hijo. El ahorro básicamente se ve reflejado en llamadas a larga distancia. Si yo hago una llamada de aquí a, supongamos, a Estados Unidos, el coste de llamada sería local. Es decir, como que si yo estuviera en Estados Unidos. Entonces allí se ve reflejado el coste. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Tienen que les instale voz sobre IP. En este caso no, porque como dije, la ventaja es que ya se tiene montada una infraestructura de red aquí a la universidad, no sería alto el coste. Pero si queremos tener el servicio en la casa, primero conexión a internet. Segundo, como en este caso voz IP en la UTP, el servicio corporativo no tendría costo aquí, pero si queremos el servicio ya en forma personal, tendríamos que contratar un proveedor de voz IP. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Un buen día. . . . . . . ¡Gracias!